Seis de la mañana, Mabel Huerta, Somar, Mar y Luz los acompañan en ampliación de noticias y vamos a hablar, a ver, de las diferentes regiones de nuestro país, en particular de una que es bellísima, la región San Martín. Estamos con Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional de esta región que ya culmina dentro de poco su mandato. Gobernador Bogarín, ¿cómo está? Ante todo, muy buen día. ¿Qué tal, Mabel, Omar? En primer lugar, quiero hacer llegar mi felicitación y reconocimiento a RPP que es una institución líder, emblemática y creo de la más importante socialmente en nuestro país por su 59 aniversario. Muchísimas gracias, gobernador. Pero, a ver, justo ya falta poquísimo, prácticamente dos meses y pico para que usted culmine sus labores como gobernador en una región clave, una región turística, una región además con mucha expectativa de seguir creciendo. ¿Cuál es el balance que hace estos ya casi cuatro años? ¿Qué le va a entregar a su sucesor? A ver, San Martín tiene hoy la red hospitalaria más moderna y más grande a nivel nacional. San Martín en la segunda ola atendió solidariamente con oxígeno a varias regiones del país, incluido Lima. San Martín es primer lugar en producción de café, de cacao, de arroz, de plátano, de palma aceitera. Hemos crecido bastante en cítrico, particularmente en limón taití y en naranja. Y el maíz está causando realmente un impacto socioeconómico importante. En el Guayaga Central estamos ya en segundo lugar de producción nacional y eso ya es decir bastante. Y San Martín solamente tiene 15% de su territorio dedicado a actividades económicas. O sea, toda la parte agrícola tiene que ser altamente productiva y altamente rentable. Porque si no, nuestros bosques comienzan a disminuir, como ha sucedido en el pasado. Así que estos próximos días, del 10 al 13 de octubre, vienen 405 personalidades, van a San Martín del Perú y de muchos sitios del mundo. O sea, la GCF es una organización que engloba 39 gobiernos subnacionales, estados y gobiernos regionales como el nuestro, y vienen a San Martín porque yo he participado en cuatro eventos mundiales de medio ambiente y he contado lo que estamos haciendo en San Martín. Y resulta que en Manaus, en marzo de este año, fue uno de los eventos, decidieron hacer presidente al gobernador de San Martín de esta organización internacional, copresidente conjuntamente con un gobernador de México. Y tiene que desarrollarse un evento cuando eres presidente en tu jurisdicción. Así que tenemos una grandísima responsabilidad, pero es un honor para el país y es un honor para San Martín realmente que vengan personalidades del más alto nivel del mundo ambiental. Y ahí el mensaje es claro, porque usted nos habla de una prosperidad económica, pero, a ver, con el respeto y con armonía respecto al impacto que debe tener con el ambiente. A ver, yo lo que pienso es que el tema de la deforestación es un tema gravísimo. La Amazonía en general, incluyendo los otros países, viene a ser la tercera parte de los bosques tropicales del mundo. Y eso es decir bastante. Somos refrigerantes del mundo, somos aportantes de oxígeno. De dónde sacan las plantas de oxígeno, extraen para los hospitales, para la industria, es del ambiente. Y la Amazonía produce oxígeno, produce agua, captura carbono. Entonces, lo que yo hablo es lo que debería ser, es el pago de servicios ecosistémicos. O sea, usted paga su luz, usted paga su agua. Y si nosotros brindamos servicios ecosistémicos al mundo, el mundo desarrollado debería pagarnos por eso. Además, está normado, ya está aceptado, pero no llegan esos dineros como deben llegar. Y si llegan, llegan a los ministerios correspondientes. Y ahí se diluyen. Fundamentalmente ahí, ¿no? Sobre ese punto, permítame salir un poco del tema, gobernador, pero ¿cuán compleja ha sido su gestión en estos últimos meses en un contexto de constante enfrentamiento, crisis política, gobierno, Congreso de la República? ¿Esta problemática que tenemos en el ámbito nacional, político, termina afectando la gestión de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de alguna manera? Omar, cinco presidentes, incontables ministros. Usted y yo logré que un ministro de Agricultura, el ministro Maita, aceptara ir dos días a San Martín. Los ministros van en la mañana y regresan a mediodía. Aceptó. Y recorrimos desde Moyobamba hasta Tocache. El ministro volvió impresionadísimo de lo que vio, de tal forma que el martes ya estábamos reunidos con él, con mi equipo, con su equipo, viendo qué podemos hacer sobre el riesgo tecnificado, sobre el desarrollo productivo, y al día siguiente lo cambiaron. Entonces, con eso te estoy diciendo lo complicado que es trabajar en un escenario de incertidumbre política del gobierno nacional. Y si sumamos a eso la pandemia, ¿quiénes estamos dejando la gestión? La gestión realmente ha sido una etapa bastante complicada realmente para tener logros. Pero aún así, San Martín ha crecido 3.4 su PBI este año. Hemos reducido 3.5% la anemia este año. Ya les hablé del tema productivo, pero en pandemia, por ejemplo, se ha invertido 443 millones de soles en San Martín. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que lo bueno continúe, ¿verdad? Y que en el próximo gobierno regional, pues, se continúe lo bueno. Yo creo que en nuestra región, con algunos adjetivos que siempre existen, tenemos las ideas claras de hacia dónde tenemos que ir. Lo nuestro es sembríos y crianzas. Y cada vez mejoramos más en todo ello. La innovación es un aspecto importante en San Martín. Tenemos una mezcla de población que tiene su componente amazónico, pero tiene mucho de andino. Sin duda. Y eso realmente nos beneficia. Muchas gracias al gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, quien estaba aquí ya de cara al último tramo de su gestión. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Tenemos que hacer una pausa, pero venimos para conversar con el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.